...que tiene que dar el nacionalismo sepia, que todavía piensa con categoría de hace 80 años. Me encantó lo de nacionalismo sepia. Es un gran color el sepia. Es terrible. A ver qué dice la gente, Fiora. Dice que está discutiendo. Fiorante. En La Plata, los jueves, viernes y sábados, para ir a un restaurante hay que reservar. Y si no reservás, tenés 10, 15 personas esperando y durante la semana los escuchás quejándose que La Plata no alcanza. Ah, la misma. ¿Cuántos habitantes tiene La Plata? Eso de generalizar, ¿cuántos habitantes puede llegar a tener La Plata? No sé, pero es grande. ¿Cuánto tiene? Un millón. Pero perdón, ¿y la gente? Pero yo digo esto. ¿Y cuál es la muestra que saca este muchacho para decir que... Que está toda La Plata. Que vuela, la economía vuela. No, lo que dice es que la misma gente que reserva y va a comer afuera, la semana después lo escuchás quejándose que la pasaba. Tenemos que dejar de decir por lo menos dos años La Gente. La Gente, La Gente, La Gente. Según el último censo... 800.000 habitantes. El último censo marca 574, 369. Igual yo estoy viendo que hay que sumarle en Senada. Que suena incómodo, pero yo estoy viendo la reactivación de la economía. Yo la veo. ¿La qué? Yo lo que sí veo es que la capacidad de ahorro con lo que podés llegar a ahorrar no te compras mucho, entonces la gente utiliza. Porque sabes que si ahorrar no te va a servir mejor un salvo ahora. Es lo mismo que pasaba con el plan que instauró Sergio Massa en 2023. Claro. Lo que se llama el consumo de desquite. Exacto. Como yo no puedo ahorrar nada, voy. Me voy, exacto. Yo no lo veo. Pero pará, y hay otra cosa, ya que no puedo ahorrar en demasía, pero no puedo ahorrar, lo uso ahora, porque mañana no sé si lo voy a poder usar, desconfía también, entonces lo usás ahora. Y otra cosa, La Gente se está privando de un montón de cosas, pero no deja de darse al menos un gusto al mes, llevar a los pibes al cine, llevar a una cancha. El gobierno tiene una ventaja, que se va a modificar y en los próximos meses lo vas a notar mucho. La creciente baja del riesgo país va a ser que en la Argentina vuelva el crédito. Falta muchísimo para él. Falta muchísimo. Eh, pero ya a 12 cuotas tenés muchas cosas ya. Entonces tenés muchas cosas. ¿Se te siente el número clave más o menos? ¿Y quién va a dar el crédito, perdón? No, bueno, pero si vos... ¿Quién lo va a dar? Pero ese por eso, ahí vamos de vuelta. ¿Y crédito para qué? Esta es mi opinión, después de que alguno por mí no quede. La gran subestimación que tuvo el gobierno anterior y que tuvo a partir del 2013, a mi juicio, un poquito antes del 2012, es subestimar el hecho de que la ausencia de inflación y la vuelta al crédito, por más que a vos ganes muy poco, te da previsibilidad, te convierte... Vos tenés previsibilidad, decís, ya, yo gano tanto, que es poquito, si no pierdo el trabajo en tantos meses me voy a poder comprar tal cosa. Eso te permite a vos una planificación distinta a tu propia vida. Pero, pará, ¿pero crédito para comprar qué? ¿Yo? No, no, el crédito es para ir. El único crédito que es el más importante es el hipotecario, chicos. El de la casa. Bueno, por ahí es una normalidad. No para pagar deudas que tengo. Pero eso es de la clase media. En el medio hay un montón de cosas. Mirá, una persona de clase baja que le quiere hacer el cumpleaños de 15 a su hija y no tiene un mango, yo estoy seguro que cualquier padre, vos le decís, che, lo podés pagar en crédito, lo paga. Porque lo primero que va a hacer es pensar en el cumpleaños de 15 a su hija. Entonces, así un montón de cosas van a pasar. Pero eso no tiene nada que ver con el riesgo país. Sí, claro que sí tiene que ver. ¿Por qué? Sí, porque si tenés una baja en el riesgo país, la Argentina tiene más acceso a crédito en dólares en el exterior y eso va a ser que la clase más aseguradora. Claro, pero el riesgo país lo que mide es el diferencial de tasas que debería pagar la Argentina. Sí, está bien, pero si vos tenés un riesgo... Bueno, no, también lo digo para la gente también. El diferencial de tasas que debería pagar la Argentina respecto a la deuda norteamericana, ¿no? Es un indicador de confianza y, por lo tanto, un indicador que le permite a los países, a las naciones, endeudarse. Pero lo que yo quiero decir es que falta muchísimo. O sea, un riesgo país de... Hoy estamos en 900. Sí. Un riesgo país de 900 significa 9 puntos por encima de la tasa de Estados Unidos, que hoy es alta, porque hoy está cerca de 5 puntos. Sí. Con lo cual, digo, aún imaginémonos un riesgo país de 600 que recién ahí podemos empezar a hablar, vos tendrías que pagar 11... O sea, 11% de tasa anual en dólares. Sí. Yo te apuesto... Altísimo. Te apuesto, ya que hablamos de carne, te apuesto un asado que con 800 ya emiten deuda y tenés crédito de 12 y 24 cuotas en todos lados. Pero no tienen nada que ver las cuotas. Eso es crédito para... Se endeuda el país. Claro, el país... Eso no está bueno. Es otra vez lo mismo. Claro. O sea, cerrás el agujero fiscal con deuda. No, no estoy justificando la forma. Te estoy diciendo lo que va a pasar en el mercado. No. A largo plazo es probable que la Argentina tenga muchos problemas haciendo eso. Mucho. Estoy de acuerdo con vos. Sí, a corto. Y lo que ocurrió históricamente, lo que ocurrió en la crisis de 2001, fue en gran medida una crisis de deuda. En 2018. A ver, Nesor. ¿Soy yo? Suena muy parecido a la China de San Pedro, al sistema Ponzi. Sí. ¿No suena muy parecido? Esto ingresa plata fácil, rápido, se reparte, los que entran primero se la llevan y los que entran al final terminan pagando la fiesta. Digamos que sí, pero universitario. Es una especie de... ¿Te gustó eso? Con posgrado. Una especie de... Si esto que están contando es realmente así, socorro. No, pero los procesos... A ver, los procesos de valorización financieras, carry trade, bicicleta financiera, como le querramos llamar, tienen un componente similar. No es estrictamente un Ponzi, obviamente, porque es legal, además. Pero tiene un componente similar en el sentido de que vos haces tasa en pesos y los primeros que logran irse antes de que se haga la devaluación, ganan, tienen ganancias siderales en dólares. Hasta que se evalúan. El último que se va, apaga la luz. ¿Te gusta la definición? Claro, bueno, pero si vos tenés como Ministro de Economía a alguien que se especializa en esa timba, entonces tenés un problema grave. Quizás tenés un Ministro de Economía que se especializa en eso porque los otros Ministros de Economía te decían que no pasaban nada si tenías 5% de inflación mensual. Y llegó un momento que vos tenías 60, 70... Pero Ernesto, Caputo ya estuvo hace poco. ¿Cómo le fue a Caputo? ¿Qué hizo Caputo cuando estuvo con Macri? No estoy justificando nada, muchachos. No, no, está bien, digo, parece que es nuevo Caputo. Pero vos le decís, alguien podía vivir... Vos sos un empresario que te dicen que vas a tener 70% de inflación anual. Contame, ¿qué planificación hacés por año? Con problemas. Sí, obvio. Obvio. Hoy mismo la Argentina se está ufanando que va a tener... Mirá cómo tenemos la cabeza absolutamente alterada. Nosotros vamos a tener este mes 3% de inflación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, más o menos. Bueno, 4% va a ser lo que tiene Brasil, no Estados Unidos. Brasil en todo el año. Y este mes tuvo deflación. Nuestros vecinos tienen esa tasa de inflación. No estoy diciendo Estados Unidos, Suiza, Dinamarca. Nosotros tenemos un programa muy grande con la inflación y durante muchísimos años lo metimos abajo de la alfombra. Bueno, explotó. Esta es la realidad de Argentina. Y me parece que quien no los quiera ver no entiende tampoco cómo fue el triunfo Javier Milley. ¿Y ahora no nos estamos metiendo abajo de la alfombra? Otra cosa. Estamos metiendo la deuda abajo de la alfombra, que es otra cosa. Pero explotan, es un mecanismo de relojería que explota más lejos. Ustedes decían, los economistas no dicen que Argentina junto con Japón son casos de estudio. Hay 3 economías. La de Argentina, la de Japón y la del resto del país. Y la del resto del mundo, bueno. A mí me pasó, me acuerdo con un compañero de un posgrado que venía de Europa, explicarle que la gente acá compraba un departamento con toda la plata al contado, pero sacaba las zapatillas en cuotas. Muy buena la... Esa normalidad es inexplicable en el resto del mundo. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Sí, bueno, pero es cierto. Pero es la realidad. Sí. Es la realidad. Yo me acuerdo, mi hermano, el que vivió en España, le dieron una línea de crédito de 250.000 euros para comprar un... Departamento. Un departamento. Claro. Sí, sí. Acá no lo podría haber pasado en su vida. A 30 años te lo dan. A 30, sí. A 30 años, sí. Después ese se separó y su novia se quedó con el crédito y lo seguís pagando. Pero lo que pasa es que también tiene la posibilidad del trabajo. Es muy raro que pierda el trabajo. Sí. Entonces, ahí hay un reaseguro. Con el tema del crédito hipotecario, que es algo que además yo trabajo bastante, lo que es la rama de la economía urbana, en la Argentina no es un problema de falta de crédito, me van a comer crudo, pero de verdad, no es un problema de falta de crédito y no es un problema de tasa de interés. Entonces, el principal problema por el cual no hay crédito es la dolarización del mercado inmobiliario. Eso es cierto. Que hace que te genere un descalce entre propiedades en dólares, salarios en pesos. Claro. Cuando vos hacés la cuenta, es imposible. O sea, vos hacés la cuenta, ¿cuánto podés pagar en 30 años? No vas a poder pagar 200.000 dólares. No. No lo vas a poder juntar. Por lo tanto, el banco no te lo puede dar. ¿Cómo te lo va a dar si no lo vas a poder pagar? Claro. Entonces, ahí tenés un tema de descalce. Cuando se hicieron los créditos UBA, en la época de Macri, en el 2016 comenzaron. Pobre gente esa, porque están deudadas. Sí, pero yo en aquel momento incluso planteaba, hubiera sido un muy buen momento para aplicar algo que se hizo en muchos países, entre ellos en Chile, que es pasar a nominar las propiedades en esa unidad. Esa es una unidad indexada, se llama el UBA. En Chile se llama, por ejemplo, unidad de fomento, UF. Entonces, vos compras una propiedad, vale, pongo un ejemplo, no sé cuánto está, 100.000 UF. Y el valor de cada UF va variando todos los días de acuerdo a la inflación. Lo hicieron en un momento de alta inflación o funcionó. Claro, el problema es que acá vos tenías créditos en UBA, pero las propiedades siguen en dólares. Claro. Entonces, el problema lo seguís teniendo. Es igual. Ahora, ¿no era que no se podía pensar más en una propiedad en dólares? Porque yo tengo en la cabeza que siempre decían, no, no se va a pesificar todo, nunca más vamos a pensar en dólares. Y eso nunca se hizo. No, pesificar nunca se hizo. Nunca. Desde los 80 que quedó siempre en dólares. Por eso quedó, pero hubo una propuesta de que sí que iba a pasar. Desde el año pasado, no, ya desde hace antes, mucho antes. No recuerdo eso. Pero ahí creo que mientras no se resuelva esa cuestión de la dolarización del mercado, que no se trata de especificar, yo no sé si es viable especificar, la verdad. ¿Y cómo hacer? No, esto, digamos, pasar a generar una unidad indexada, no tiene que ser el UBA. ¿Que quede fijo? Claro. Por ejemplo, UBA, entonces, una propiedad, cuando, yo te pongo un ejemplo, cuando se crea la UBA, una UBA valía casi lo mismo que un dólar. Sí. Sí, muy parecido. Vos ahí podrías haber hecho que las propiedades pasen a valer en UBAs. Entonces, vos un departamento, en vez de pagar los 100.000 dólares, lo pagás en 1.000 UBAs. ¿Sí? ¿Cuánto vale cada UBA? Bueno, depende del momento, depende de la inflación. Entonces, es una forma de evitar ese descalce. Posiblemente hubiera sido mucho mejor la experiencia con los créditos hipotecarios. Claro, bueno, vamos a esperar entonces. Lo más virtuoso sería que no tengamos más inflación. ¿Cómo, Pablo? Perdón. Lo más virtuoso va a ser que no pensemos más en UBA ni en otros instrumentos rádicos para indexar y tengamos inflación cero. No se vayan, ¿eh? No se vayan. Aunque sea un ratito, porque los chicos quieren seguir con el tema. Es que está buenísimo el tema. Es que sí, aparte pasamos por todo. Arrancamos hablando de la carne y la verdura a los créditos UBA. A los gustos de que no se da la gente. ¿Vos dejaste de darte un gustito? Yo me dejé, dame un gusto, bueno, comer afuera. Comer afuera. Todo el mundo dice eso, ¿viste? Y los otros... Me gustó mucho, tuvieron una charla muy interesante, los estaba viendo sobre las... O sea, bueno, está bien, Milei hizo esto, esto, esto y lo otro. Bueno, la pregunta es ¿qué hicieron los otros? ¿Cuál fue la propuesta de la oposición para decir, bueno, el plan de Milei no, nada. Ah, no, no, lo dijo Adidas hoy. Por eso, eso es obvio. Se estaba viendo, le robo el concepto de Adidas. Adidas hoy está intratable. Y me gustó, le digo, tiene razón. Porque hoy la oposición es Servini y de Cubría, ¿no? Lo más importante. Pero te lo hago más triste todavía. Bueno, muy bien, todo esto es malísimo. Decime, ¿qué sería lo buenísimo que me propones? Gracias, chicos. ¿Qué sería lo buenísimo que me propones? Ah, no sé. O sea, vos me decís, che, mirá, todo este plan de ajuste ortodoxo para bajar la inflación me parece horroroso, crea desigualdad, aumenta la pobreza, reduce la capacidad de consumo de los argentinos, aumenta el endeudamiento, destruye gran parte de la industria nacional, arma un gran negocio financiero que es lo que denominaba él recién, porque se denomina carry trade, etcétera. Todo eso es malísimo. Perfecto. Dejemos decir crawling pay por los próximos seis meses. No, eso es crawling pay, no, carry trade, digo, bueno, una bicicleta financiera gigantesca. Además la gente que no me lo sabe lo que es. Por eso, bicicleta, etcétera. Perfecto. Bien. Bien. Contame, ¿cómo me vas a salvar de esto? Claro. La pregunta es, yo tengo gas 2,7% de aumento, luz, estamos hablando de los aumentos de noviembre, luz 2,5% que parece que las boletas de luz son tremendas, agua 4%, me gustó también, te voy a robar otro concepto, teníamos las tarifas de una manera que le llenábamos gratis la pileta Nordelta. Le pagaba, la gente, en la visa le pagaba la pileta Nordelta. Y el transporte, y el transporte ha regalado todavía. Ellos tienen razón. El transporte ha regalado. Nafta 4%, querido del CEPA, ¿cómo analizamos todo esto? Un segundo, ¿eh? Sí, dale. ¿Qué? Metro de Londres hoy. ¿Cuánto? Y es caro el metro en Londres. 4 libras con 10. Claro, y es caro, y se puede pagar con tracción. No, no, no. Es el PBI de Catamarca más o menos. 1.35 sale colectivo. El Imperio Británico está en descomposición hace muchos años, está hundiendo y descomponiendo porque deja de entrar gente uruguaya. Entonces, aclara que el Imperio Británico, luego de estos años, ha empezado a difuminarse. Después de este abrazo, el Mercosur, Juan querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? A ver, ¿cómo analizás todo esto? Quiero analizar un punto de lo que pasa con la oposición y lo que pasa con lo que tiene que ver con los aumentos. En instante consultorio en vivo, él, para los jubilados. Mirá, empiezo por el final. Respecto a los aumentos, a ver, yo sé que hay un debate, hay un debate entre especialistas, incluso vinculado a la progresividad o no de subsidiar tarifas. Porque es cierto, digo, esto, si vos subsidias la energía, estás subsidiando las piletas de Nordelta, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, digo, hay un debate ahí. Yo no estoy de acuerdo que haya un debate, por lo menos, en realidad, no es que no esté de acuerdo, en general, no hay un debate con el tema del transporte. En general, todos los especialistas que vos ves respecto al transporte te dicen, los subsidios son buenos con el transporte. ¿Por qué? Porque no hay un mal uso del transporte por el hecho de estar subsidiado. Vos me subsidias la energía, la gente deja el aire prendido en 16, todo el día. Me parece que sí hay un mal uso de cómo los dueños de las empresas... Bueno, pero eso es otra cosa. Ese es el mecanismo de cómo está vos estás subsidiando. El otro día hicimos una nota acá, en vivo, ahí del sindicato, y le decíamos, che, ¿y cómo se resuelve esto? Esto es muy fácil, nos dicen. Nos pagan la plata que nos deben para reparar las unidades y para actualizar las unidades que hay, unidades del 2009 en la calle, y con eso nosotros pagamos los sueldos. No, la guita de arreglo de las unidades tiene que ir para el arreglo de las unidades. Lo que pasa es que la palabra central, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Equilibrio. Equilibrio. Está bien, pero me juicio. La gran pelea entre la Argentina han sido, entre los, llaman dirigistas, andan dirigistas, los más, si vos querés, más colectivistas y los más liberales capitalistas. Algunos dicen, pongo el ejemplo de la planta... Hágamelo, claro para todo. Claro, te lo hago clarito, te lo hago clarito. Mirá, el Estado es como el agua a una planta, el subsidio es como el agua a una planta. Si vos le ponés mucha agua, la planta se pudre. Obvio, se ahoga. Si vos le sacás el agua, la planta se seca. El problema es el equilibrio. Como en la vida. El sí y el yan. Como el que es una palabra que los argentinos nos cuesta mucho aceptar. Está bien, pero ahora todo el mundo me está, y ahora voy a preguntarle a Pablito, que es comunero también, ahora todo el mundo está con el equilibrio de la macro. Ahora son todos géneros. El equilibrio de la macro. ¿Quién come con el riesgo país? 71% dejó de hacer asado en familia, adiós a los gustitos. 61% suspendió las salidas en pareja o en familia, 58%. El video de la destrucción de las parrillas, el video de la destrucción de parrillas, yo lo vi con Alberto Fernández, no con Milaí. Sí, dijo que... ¿Te acordás que el hombre que le daba con un mazo a la parrilla, con el tiempo de Alberto? Igual el ingreso ahora es mucho, el ingreso con Alberto Fernández era muy malo. Pero ahora, por lo menos en el mercado informal, bajó. Lo que pasa es que como vos tuviste una corrección cambiaria en dólares, te da una imagen, un efecto riqueza, que te aumenta el dólar y te vas a comprar menos. El ingreso medido en poder de compra se destruyó. Se destruyó. Si no me dicen dólares, aumentó en lo que hace el presidente. Bueno, sí, obvio. Los precios también aumentaron. Pero eso te da un efecto riqueza. Te hace pensar, cuando vos lo ves, decís, che, pero yo en dólares gano más, pero compro menos. Déjame terminar la placa. El 56% ya no compra más golosinas, el 55% dejó de comprar gaseosa. Consultora, ¿esta consultora quién la conocemos? ¿No? Hay que ver quién pagó la encuesta. Entonces también es importante, porque hay que contar absolutamente todo. Es que la gaseosa de un litro y medio salió Lucas. Exactamente. Queremos saber qué gustito dejaste. ¿Qué dijiste? Hasta acá llegué, esto lo puedo hacer. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andás vos sos comunero? ¿Qué balance haces de cómo se está viviendo en este momento en la Argentina? Mirá, te lo puedo tirar en un muy micro, que es mi propia comuna. Me gusta que hablemos de micro y no de macro, porque con el riesgo país no come nadie. Sí, lo que pasa es que es muy difícil cuantificar las cosas cuando es un contexto en donde se han hecho correcciones tan grandes, ¿no? Es verdad. Y no las entendemos. Encima, lo que no somos economistas, lo que somos neófitos, y digo por el resto del planeta Tierra, generalmente... Acá tenés dos que hacer economía y tampoco uno en tres. Uno se instruye, uno se instruye, pero no se educó. Sí. Porque nosotros somos profesionales del área. Acá en la Comuna 1 fue una de las más azotadas durante la pandemia. Esta es la 1, sí, es verdad. Porque teníamos un núcleo que vivía del rubro servicios y sobre todo el gastronómico, que dependía primero del turismo que venía y también de las oficinas estatales que se cerraron y de las oficinas privadas que no venían, que hacían el home office y todo. Ahí quedó un proyecto parado de Rodríguez Larreta que se hizo en Madrid, que es esas oficinas, hacer las departamentos y que la gente pague lo menos. Está... Hay un incentivo. Hay un incentivo. Y era una muy buena idea. Lo que pasa que... Ahí en el centro de Madrid se tiene una de gente. Lo que pasa que, Fede, yo, eso, ustedes lo saben también, el modelo de estabilización que plantea el gobierno, que no lo dice, pero existe, existe. Sí, obvio, el equilibrio. Sí, el modelo de estabilización supone una Argentina cara en dólares. Y eso inevitablemente destruye el turismo en la Argentina. La industria del turismo la destruye, porque la Argentina de por sí, para venir a la Argentina por nuestra condición austral, es un país caro. Y es lejos. Mirá, mirá qué loco. Lo que hablaban del modelo es la 31, el barrio Padre Mujica, que la Rita le cambió la cara y lo cambió totalmente, ganó, mirá ahí, en ese lugar. No sé, ¿eh? No, ganó el Pro. No, ganó el Pro. Ganó el Pro. Sí, sí, ¿estás seguro? Vamos con algunos mensajitos, a ver, quiero escuchar a la gente, quiero escuchar a la gente, a ver qué dice Solcito, cómo anda, buenas tardes. 51% sacó el Pro. Buenas tardes para todos, los invitamos a escribirnos al 114479812. Acá ya empiezan a llegar los primeros mensajes. Buenas tardes, Crónica. Fíjense que en los grupos de compra y venta, los que están en Facebook, la gente está vendiendo de todo, mueble, ropa, bici, de todo. Es una locura este país nos dice. Juan, de todo lo que ustedes analizan, ¿qué punto decís esto es destacable o esto nos preocupa dentro de lo que es la economía de los argentinos? Hablo de la economía de a pie, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 es que justamente nosotros lo que vemos es una estabilización de la macro y la micro que no mejora. No sé, vos tenés. Entonces, hace poco hablamos de la ciudad, hace poco propios datos del gobierno de la ciudad detectaron una caída de más de 10 puntos, creo que era de 12, de 49 a 37% baja la clase media de la ciudad. Baja la clase media de la ciudad, sí. Un montón. Es un montón. En un año, un montón. Bueno, lo que creció la pobreza a nivel país también. El crecimiento de la pobreza, dramático. Paralelamente, además, entre paréntesis, caída de la inversión en desarrollo humano y en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Sí, pero ¿hay una política de derrame ahí, Adida? La macro que pegue la micro. Pasa que yo no creo en eso. No, es que justamente lo que tengo es eso, porque puede haber algo de eso. No puede ser, yo escucho a los liberales y me dicen eso. Pero puede haber algo de eso, pero ¿cuál es la política del gobierno de la ciudad? Bueno, es que te estoy diciendo, el Ministerio de Desarrollo Humano, que es Desarrollo Social, tiene el nombre Desarrollo Humano en la ciudad, cae 14%. ¿Cuál es el presupuesto 2025 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad? En una ciudad que tenés el 35% de la población inquilina. Es muy alto el índice, no sabía que era tan alto. Cayó, cae, va a caer, es el presupuesto que está votando en la legislatura, cae 23% el año que viene. El presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. ¿Cómo va la ciudad, Pablo? Bueno, en realidad todavía está el anteproyecto, hay que trabajarlo. Está bien. No, no, el proyecto está presentado en la legislatura. Sí, sí, está bien. Hay que votarlo, no sé si vos lo votarán. Pero eso se cambia, se va cambiando. ¿Cómo ves? No, a ver, volviendo al auto de referenciación acá en la comuna. Cerró casi el 40% de todos los establecimientos comerciales. Sí. Lógicamente, en pandemia, el contexto, justamente el rubro muy afectado. Atípico. Se logró recuperar casi al 80% y ahora del 80% que quedaba recuperar, se terminó recuperando el 100% nominalmente en la cantidad de establecimientos comerciales y tenemos un 20% más nuevo. Eso en el primer semestre. Luchito, ¿qué tenés por ahí? Mirá, los invitamos a todos, bueno, a escribirnos al 1144-479812 y contarles que en un ratito tenemos consultorio en vivo con la doctora Natalia Ponce de León. Son los últimos meses para jubilarse. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le ganamos a los aumentos? ¿Qué está pasando? Y no te olvides de los gustitos que también recortás. Y los gustitos, sí. Exactamente. No se olviden de mandarnos sus consultas. ¿Lukuita, ¿se te sigue complicando con los pañales? No, sí, se me sigue complicando mucho. No es ajeno que tengas un problema. ¿Cuánto gastás en pañales? 120.000 pesos por mes de pañales, 30.000 pesos por semana, es muchísimo. Ahora, yo tengo una duda, a ver si alguien me la puede explicar. A ver. ¿Por qué el año pasado con un dólar a 1.400 el combustible salía a 500 pesos y hoy a un dólar de 1.200 el combustible sale a 1.400 pesos? ¿Quién me lo puede responder eso? Es un commodity. No. Es un plécito internacional. Es que el año pasado no tenía precio internacional. No, ahí una de las primeras... ¿Por qué tenemos precio internacionales a los productores? Una de las primeras cosas que hizo el gobierno al asumir... Yo te contesto lo que te contesté recién. Vos producís petróleo. Sí. ¿Y Uruguay? Adentro y afuera. En Uruguay no tenemos una gota de petróleo. Es carísimo. Mirá, mirá, pará, pará. ¿Cuánto vale la nafta en Uruguay? En la NACAP. ¿Vos sabés que... En dólares. Ayer estuve averiguando. ¿Cuánto está? Casi lo mismo. Casi lo mismo de acá. Pero, ¿por qué? Ya dijo el ser negocio. Ahí hay una... Pero ahí hay una... No, pero a ver. Una de las primeras cosas que hace el gobierno cuando asume... Si está bien o mal, cada uno sabrá. Sí. Yo tengo una opinión. Pero yo te digo lo que pasó. Y me la vas a decir. Elimina la ley... Modifica la ley de hidrocarburos. Que venía atrasada, en teoría. ¿Por qué atrasada? Atrasada, Alberto. Por eso los primeros... No, vos decís el impuesto. Sí. No, no. Yo digo la ley de hidrocarburos de cómo se regula el mercado de hidrocarburos. ¿Qué decía la ley? Planteaba la soberanía hidrocarburífera, el autoabastecimiento, mejor dicho. O sea, como prioridad. La prioridad de la industria petrolera argentina era el autoabastecimiento. Y una vez que el país estaba abastecido, se exportaba. Las empresas podían exportar el remanente. Con el tema de la soberanía han jodido tanto el país. Bueno, está bien. Cada uno opinará lo que opinará. Ahora lo analizamos. Y había otro elemento muy importante que era la política del barril criollo. ¿Qué es el barril criollo? A mí me encantaba esa idea. El barril criollo era una política que lo que hacía era desacoplar, establecía el precio del barril del petróleo en el mercado interno. Claro. En la Argentina el barril va a valer, vamos a decir, no sé, 50 dólares. Punto. Si afuera estaba mucho más caro, eso no importa. Y también, si en el exterior bajaba el precio, acá se mantenía más alto. Como un precio estándar. Como un precio estándar. ¿Por qué? Porque lo que pasó en muchas ocasiones, cuando el precio afuera sube mucho, a vos se te dispara. El precio de los combustibles, eso genera un impacto en toda la economía, obviamente. El que te dice que no se traslada a los precios te miente. Y otra cosa importante. No entiendo lo que está diciendo. Cuando baja el precio internacional, uno dice, qué bueno, más o menos, porque te cae la producción. Y después no es fácil retomar los niveles de producción que vos necesitás. Entonces, también necesitás un precio de sostén. Bueno, todo eso se elimina en diciembre y se va a una política de maximización de la renta petrolera. Bueno, el resultado es este. A preguntas sencillas, a respuestas sencillas. Vos decís que no la entendés. Bueno, yo te digo, lo estoy intentando entender hace bien. Ahora veo que mueve la boca. Pero Juan explica bien. Pero veo que mueve la boca y no lo entiendo. Pero Juan explica bien. ¿Querés que le explique rápido? Sí, pero pará, pero que no está mal explicación. No, pero lo que explicó fue que es perfecto. Antes se priorizaba el mercado interno, ahora se prioriza la ganancia de las empresas petroleras. Claro, es lo que yo te lo voy a bajar más a tierra si querés, si te gusta más. Porque está perfecto lo que yo te voy a bajar más a tierra. Si vos sos de Arabia Saudita y estás flotando en petróleo, ¿es justo o injusto que los saudíes adentro de Arabia Saudita paguen el mismo precio de nafta que afuera? A veces es justo. ¿Por qué? Porque estás flotando en petróleo. Bueno, entonces mi amigo acá tiene la respuesta. La Argentina tiene que tener alimento barato y tiene que tener energía barata. ¿Cómo tiene alimento y energía barata? Porque es nuestro. Ahora, si vos me decís que vamos a pagar la misma plata, la nafta, que Uruguay, la única explicación es que vos no tenés interés nacional. Vos lo que te decís es... Todo para afuera. Las fronteras no existen, la humanidad es una, la globalización y bla, bla, bla. Bueno, yo no lo creo, hay gente que lo cree. Cortito, mesa, que sosito, dale a ver. Hola, pregunta para los economistas. ¿Por qué baja la inflación si los precios suben? Me quisieron cobrar 2.800 pesos el kilo de naranjas y en un supermercado estaba 750. Bueno, eso se llama estafa, señora. No tenemos nada que ver nosotros con eso. Si a usted la estafan, es mi culpa. Es un término penal. Ninguno de los dos es... Llame un abogado. Ninguno de los dos es Coto. Ya que dijo economista Sol, ¿ustedes se consideran, se auto perciben econochantas? No, no. Yo cuando pienso que soy econochantas me percibo ciudadano uruguayo trabajando en crónica. Pobre, pobre Gustamante. ¿Qué más, Solcito? A ver qué hay por ahí. Bueno, hay muchos esperando... Yo también, nos queremos por eso. Muchos esperando el consultorio de la doctora Natalia Ponce de León, así que envíenos sus consultas al 11-3906-1511. ¿Pablito, cómo ves el tema de la inflación? Bueno, vamos a tocar dos puntos clave que dijeron acá, que son las industrias, como dijeron, del petróleo. Y también tocamos en el programa anterior el tema del aeroespacial. Sí. A ver, está bárbaro cuando vos tenés el recurso, pero cuando vos toda tu cadena de producción, tu mantenimiento, la capacitación de la gente y los insumos que te influyen, no lo producís en tu país y lo tenés que importar, de alguna manera en toda tu cadena trófica de gastos que vas a tener que planificar para mantener y sostener una industria, vas a tener que pensar en el dólar. Y eso también tiene que ver con que no sirve solamente de escribir un papel de decir, vamos a ser autosuficientes y vamos a ser todos felices cuando te pasaste los últimos 10 años atrás importando gas, hidrocarburo, gas licuado trayéndolo en barco y hidrocarburo trayéndolo de Bolivia. Totalmente, pero lo que dice él tiene razón, nace de lo que yo te dije recién. Vos tenés una cierta cantidad de gas limitada, cierta cantidad. En la Argentina la electricidad, la gente debe saberlo, tiene que ver con el gas. La mayoría de las centrales eléctricas en la Argentina se genera a través del gas que vos le ponés, que le inyectás gas a esa central y genera electricidad. Te la hago corta, si vos gastaste el gas que tenía para los argentinos y hay que cubrir a los más desvalidos, que son los pobres, y vos le diste la electricidad gratis a pibes que hacen minería de Bitcoin, estamos en un problema. Mirá, mirá, déjeme sumar a Silvia. Ella es mamá de una chica discapacitada, es jubilada. Silvia, cortito y al pie, ¿llegás a fin de mes, sí o no? No, para nada. Para nada. ¿Cómo es tu realidad? Después de haber trabajado 46 años de mi vida levantándome a las 6 de la mañana, mi jubilación quedó en 240.000 pesos. Una vergüenza. ¿Cuánto te dura, Silvia, 240.000 pesos? Contame. Nada, nada, porque tenés que pagar la luz que es cara, el gas que es caro, impuestos, y por suerte que no uso remedios porque me he volcado a la medicina natural, entonces uso plantas, hierbas naturales. ¿Quién te da una mano en tu casa, Silvia? Recapacita eso. No, en serio. Fede, perdón. ¿Quién me da una mano? El mensaje está bueno. Me da una mano mi hija mayor. Bueno, el mensaje está bueno. El mensaje correcto es que la gente que nos esté viendo vaya al médico y tome remedios. No, que cada uno... No, no, si no volvimos al tiempo de la brujería y de los chuchos. Ella encontró esa manera que con una enfermedad que vaya al médico. Y que la gente vaya al médico. Exactamente. Silvia, ¿quién te da una mano? Me habías dicho... Perdón, no te escuché. Mi hija mayor. Tu hija mayor. Por suerte, que tengo una hija mayor. Ahora, si yo no tuviera una hija mayor, sería difícil poder vivir. ¿Sos propietaria? Por suerte, soy propietaria, sí. ¿Y las expensas cómo te vinieron? No, donde vivo no hay expensas, pero la casa se va deteriorando. Con el paso del tiempo, y bueno, con 240 mil pesos no hay forma de sostenerla. Fede, ¿sabés qué? A propósito de lo que cuenta la realidad de los jubilados es muy acuciante, eso lo sabemos, es una obviedad, pero hay un estudio que dice que para que ellos pudieran siquiera emparrar a la inflación, tendría que ganar el doble de lo que están ganando actualmente. ¿Con el doble te alcanzaría, Silvia? Mira, no, no me alcanzaría. El tema es este. ¿Con cuánto te alcanzaría? Yo aporté 46 años de mi vida y quisiera tener una vejez digna. Que no quiero que me hagan, que me concientice de que soy una carga para el Estado. Y cuando dan aumentos, que dicen aumentos a los jubilados, todo es para la nación. Acá en Provincia de Buenos Aires, que pertenecemos al IPS y a la gobernación de la provincia, no, nada. ¿De qué trabajabas vos? No agarramos bono, no agarramos nada, inclusive es más, en mi caso, vengo desde el mes de mayo peleándome con el IPS porque le dieron de baja la asignación familiar. ¿De qué trabajabas antes, Silvia? ¿Cómo? ¿De qué trabajabas antes de jubilarte? Esos 46 años de aporte, ¿de qué son? 39 años fui empleada de la municipalidad con un cargo máximo como técnico contable y tengo otros años aportados a la Cámara de la Construcción. Vamos a preguntarle, Juancito, el tema de los jubilados, ¿en algún momento sentimos que va a llegar algún alivio real, no chantadas del 3, 4, 5 por ciento? El día estuvo, creo que fue Guzmerman, pero un funcionario de economía en diputados, que se está discutiendo el presupuesto y ante la pregunta de una diputada de Estrada, bueno, respondió a algunas cosas interesantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, anunció que el bono de 70 mil pesos, que está congelado desde marzo, va a seguir congelado todo el año que viene. Exactamente. Con lo cual, ahí vas a tener una reducción importante de las jubilaciones en términos reales, porque se te va licuando. Anunció la desindexación de las asignaciones familiares. Hoy las asignaciones familiares van actualizando junto con la jubilación, bueno, eso se va a eliminar, se va a desindexar, con lo cual el Ejecutivo lo irá actualizando de forma discrecia. Ernesto, ¿cuál es el tema de los jubilados? El gobierno que dice que el Estado, ¿qué es? El enemigo, el enemigo, lo que odia. ¿En qué es lo que más gasta el Estado argentino? Inversión social, gasto, yo sé, inversión es más progre. ¿En qué gasta? ¿En qué gasta? ¿Jubilaciones? ¿En qué gasta? ¿Jubilaciones? ¿Listo, ya está, muchachos? La mitad, la mitad, la mitad del presupuesto del jubilación. Ya está, estamos claritos, los jubilados no van a ganar más plata. Es más, su condición va a empeorar, perdón que lo diga así, pero... Pero pará, no pensás que, viste, todos hicimos un exil alguna vez, ¿no? Sí. Alguna vez. Lo de verde está todo bien, lo de rojo está todo mal, ¿sí? ¿No están los jubilados en el rojo? Pero no solamente eso. Yo te la... No, te estáis preguntando a los jubilados. Sí, te la cambio la pregunta, te la contesto, cambié la pregunta. Escuchame, el sistema jubilatorio argentino está armado para que los jubilados vivan en promedio hasta los 75 años, 80. Sí, viven más. Bueno, las próximas generaciones hoy van a estar a los 90. Sí, obviamente. Ya tenés un problemón ahí. Sí. El sistema jubilatorio en la Argentina está armado para que aporte 4 por 1. O sea, 4 jubilados, 4 activos soportan una jubilación. Hoy en la Argentina tenés 1,5 por 1. Claro. Tenés otro problema. Sí. Y el tercer problema, que me parece mucho más importante, es un problema de orden ideológico, que es este. Claro. ¿Qué es ser viejo en la Argentina? Ejemplo. Un estorbo para algunos. No, no por eso. Ah. Una persona de 65 años se tiene que jubilar. Eso para mí es un debate que lo tendríamos que tener. Es un debate de todo el mundo. Es un debate de todo el mundo. Es un debate de todo el mundo. Si vas a vivir hasta los 90. Mirá, Silvia te dice que... A ver, Silvia, para vos, ¿hasta qué edad podrías haber trabajado? Mirá, yo creo que... Estás mona, Silvia. Estás mona, ¿eh? Seguir estando en... ¿Eh? Estás mona, Silvia, ¿eh? Te da bien ese plan. Gracias, Nachito. Para arregnos un poquito, ¿no? Y relajarnos. Creo que los que estamos en condiciones de salud, de poder seguir, el Estado nos tendría que respetar de seguir trabajando, porque aparte somos experiencias que podemos aportar. Estoy de acuerdo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El trabajo asalariado, cada vez menos en el mundo, y vos tenés que hacer espacio para que entren nuevas generaciones. Claro. Es otro gran problema. Ese es un problema terrible del Estado de todo el lado del mundo. Hubo un intento de modificación de la ley en Francia y voló todo por el aire. Pero no solo franceses. El Estado... Mirá, yo te voy a cortar un segundo. El Estado argentino, ¿sabés cuál es el gran error que tiene? ¿Cuál es? El peronismo, señora. ¿Cómo va a decir una cosa así? Ah, perdón, lo pensé, lo pensé, se me capó. Perdón. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un decreto de expulsión? Podemos hablar de a uno, porque si no a Silvia no la puedo escuchar. Por lo que dice Marco, ¿cómo se hace un decreto de expulsión? No, no, no. No se puede expulsar. Nadie aporta. Es que el problema es que no se generan puestos de trabajo, Silvia. ¿Dónde van a seguir algunos manteniendo a otros? Bueno, no se generan puestos de trabajo, pero tiene que reglamentarse de que las profesiones o los oficios tengan obligación de estar inscriptos y aportados, porque todo el mundo trabaja en negro. El 90% del país trabaja en negro. ¿Cómo quiere que se funcione? Hace muchos años que no se genera trabajo en blanco. Exactamente. El tema de la informalidad es una gran deuda. Es una gran deuda y quizás algunos lo hacen como algo usual, que te contraten en negro y que factures. Para algunos ya es normal. Lo ponemos como algo que hemos naturalizado. ¿Qué es, Luquita? Mira, te voy a contar. Silvia, escuchalo, Luquita. Escuchalo, Luquita, que te queda hacer una pregunta. Abancame ahí que yo te hacemos pregunta, dale. Silvia, haciendo referencia a los jubilados, usted que es jubilada, ¿qué día es fin de mes para usted? ¿Cómo? ¿Qué día es fin de mes para usted, para un jubilado? Y para mí, fin de mes es el día 5 de cada mes. El 5. El 5. El 5 ya no tenés un mango. Y no, tengo que pagar todo lo que tengo que pagar y eso que no tengo crédito. Sí. Y te quedás sin plata. Silvia, quería contarte algo que nos pasó ayer, que vivimos un caso muy llamativo que nos dolió a todos, de una jubilada que le quitó la vida a su hijo. Es muy difícil de evaluar. Bueno, que lo mató, vamos a decirlo de esta manera. ¿Tenés alguna... Lo intentó matarlo porque todavía está con vida, perdón, mala mía. ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Vivís este tipo de casos? Bueno, vos sabés que las mamás con hijos con discapacidad estamos totalmente abandonadas y en una soledad tremenda. Es lo que hablamos de verdad. Porque la familia te deja sola, los amigos te dejan solo, la sociedad te aparta. Y vos no tenés idea lo que es llevar, como en el caso de esta señora de 84 años con un hijo de 51, 51 años, llevar adelante su hijo, ser jubilada, no tener el dinero para poderlo seguir solventando. Hay que estar en los zapatos de uno, no hay que juzgar. Es típico esto de lo que dice de los procesos neoliberales. Digo, en España se vivió con los desahucios. Digo, cuando hay crisis empezamos a ver estas escenas de desesperación. Sí, obviamente. Tengo miedo de seguir contándolo muy seguido esto, Silvia. Pero te voy a contar algo. Dale. Te voy a contar algo. España, a diferencia de la Argentina, tiene políticas de ayuda a las familias o a las mamás. Porque estadísticamente tengo que decirte que de 100 casos, el 90% somos las mujeres que estamos a cargo de los hijos. Los hombres se asustan, tienen miedo, qué sé yo, se mandaron a mudar y nunca más volvieron. ¿Qué más tiene un número eso? ¿Qué más tiene un número? Sí, es un número estadístico. Le pagan un bono de 480 euros, 484, para ser exactos, a las personas con discapacidad. Aquellas madres que tienen algún hijo con discapacidad. Le pagan a las madres que están a cargo de un hijo con discapacidad, 480 euros. A su vez, le pagan una pensión a las personas con discapacidad. Mi hija cobra 60 mil pesos. Es una risa. Y allá le pagan algo de 590 euros. Pero a su vez, el gobierno español, a diferencia de nosotros, tiene un programa que una vez al año le paga 7 días de pensión completa, hotel y pasaje, más le pone una persona en la casa que se quede con el hijo con discapacidad, para que esa familia pueda hacer el desenchufe. Fede, ¿sabés qué? Hay algo que no lo quería contar. No lo íbamos a contar, pero bueno, ahora he decidido contarlo ya que se tocó el tema. Ayer, mientras estábamos dando a conocer el caso de Mendoza, esta jubilada que intentó matar a su hijo porque dijo que no llegaba a fin de mes, que tenía problemas, que ya no tenía con quién dejar a su hijo, nos empezaron a escribir muchas personas, una de ellas, una persona de La Plata, que dijo que había pasado por lo mismo y que pensó suicidarse justamente por no llegar a fin de mes. Obviamente le estuvimos hablando, le dijimos que eso no lo tenía que hacer, le estuvimos hablando. ¿Usted conoce situaciones similares a esta, siendo que esta persona que nos escribió era de La Plata? Y entiendo que usted también. Conozco. Y les voy a pedir algo. Ustedes tienen mi teléfono. Lo que les voy a pedir, si tienen ganas, de hacer la campaña de que si alguien está pasando por un proceso así, la conecten conmigo para que yo, bueno, charlando, no digo económicamente la pueda ayudar, porque no es imposible. Pero es una contención. Exactamente. ¿Qué es lo que se necesita? Vamos a hacer una cosa, Silvia, para que se entienda bien, que nos escriban al teléfono de la producción y nosotros la cruzamos con tu teléfono. Bueno, prefiero no poner tu teléfono al aire por una cuestión estricta y meramente de seguridad. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Silvia, ¿cómo es transitar una vida con una chica discapacitada y con esta economía? ¿Cómo haces? Y no, hago como puedo. Me invento cosas para hacer. ¿Como por ejemplo? Y mira, yo he vendido de todo, hasta parcelas de un parque, de un cementerio privado. Menos ser prostituta porque no me da cuero para salir a hacer, pero trato de hacer. Mi hija hace bizcochitos, los vende, pisetas. Bueno, no sé, encontrar alguna manera. Para tener una idea, si no me querés contar el número, pero una referencia. ¿Cuánta guita necesitas por mes para remedios, por ejemplo? Mira, para remedios, por suerte, como conozco las leyes, a la obra social la corro con las leyes y entonces cumplen con lo que dice la ley para personas con discapacidad, que ellos tienen cobertura del 100%. Bien. O sea, que las mamás que tengan hijos a cargo con discapacidad no deben pagar nada porque tienen cobertura del 100%. ¿Está? Dale, Emma. Silvia, en el grupo que estás de jubilados, que conoces desde La Plata, o sea, ¿conocés a alguien que haya tomado la peor de las decisiones por la situación que estamos viviendo? Y sí. Sí, conozco ex compañeros míos que, mirá, algún día me encontré uno en una plaza, le digo, fulanito, ¿cómo te va? Que se yo, charlamos. Y no supe darme cuenta que estaba mal y cuando yo me fui... Sí, conozco ex pacto de que alguien que pienza tomó la peor de las cosas departureas.